buenas gente estamos en jack kane otro capítulo más capítulo 11 tal vez o 12 y bueno la última vez que jugué estuve grabando un poco y tal y pasé de una fase y se me bugeó se me quedó bugeado y dije pues tengo que volver para atrás y llevaba creo que 15 minutos de grabación y dije bueno pues lo haré de nuevo a ver si para la siguiente que es esta no se bugea vale estamos aquí con la manda así que creo que el recuerdo lo que había que hacer estamos en el hangar tenemos aquí los pompones lo que tenemos que hacer es romper las luces con el rifle una lámpara menos vale no sé si desde aquí podremos darle a todas una lámpara menos creo que sí que desde aquí nos vale una lámpara menos rompemos las lámparas una lámpara menos que realmente no le veo la utilidad pero bueno el de mantenimiento se va a divertir de lo lindo cuando yo haya terminado vale y creo que ahora había que poner aquí los pompones usar aquí los pompones ahí está venga fuera fuera de aquí mono inútil pero es que no me ves ahora nos íbamos a otra zona con jack y es la zona que se me bugeó a ver los gráficos son un poco mierdas no pero bueno A ver, es un juego indie No es muy conocido, la verdad Pero está bastante bien, ¿eh? Vale Se ha ido la mierda esa El dirigible Así que ahora yo creo que podemos salir por aquí Ya era hora Ahora solo tengo que sacar a Jack del ascensor Y llevarlo ante el doctor ¡Vamos, vamos! ¡Móbrete! Recordar que a Jack le dan miedo las alturas ¡Una de esas naves voladoras! Podría ser mi salvación ¡No huyas, bellaco! ¡Deja de correr, Jack! ¡No podrás escapar! ¡Maldito sea! Yo no saltaba, ¿eh? Tengo que saltar ¿Puedo hacerlo? No puedo No, no puedes Te pillo Casi lo consigues, vaquero A ver, Amanda En teoría Trabaja para El doctor T, ¿eh? Pero yo creo que se Se revela o algo O sea, no parece mala Es más, siendo uno de los personajes jugables Capítulo 8 La huida Bueno, tenemos un poquito de cinemática Veamos, querido Jack Acabas de descubrir Quienes eran tus padres Y ya me has hecho entrega De su secreto mejor El Emerald 13 Sí, es cierto Tus padres eran verdaderos genios La verdad es que solo debían crear una planta que devorase a otras plantas Concretamente las plantas del té Pero acabaron desarrollando un elixir Que otorga poderes increíbles a cualquier vegetal Desafortunadamente se negaron a entregarme su descubrimiento Incluso cuando me puse un poquito agresivo Pero mira tú por dónde De pronto aparece su hijo Nada menos Para resolver el puzle Y entregarme por fin el Emerald 13 A estas horas el elixir ya ha sido reproducido y suministrado a mis plantas carnívoras Y ahora mi ejército de monos lleva consigo miles de máquinas de matar Que no solo devorarán las plantaciones de té No, ¿por qué conformarme con el p-p-perio del té Cuando puedo acabar con otro p-perio más poderoso? El británico ¿Ves cómo despegan mis soldaditos? Todos parten de mi base secreta Y su objetivo no es otro que La flota del p-p-perio británico ¿Del qué? Del p-p-perio ¿Es tartejao? ¿Pero decir del imperio? Déjate de historias No estás en posición de corregirme Además, cuando todo esto acabe Ya no será necesario pronunciar esa palabra La flota de ese fatuo reino pronto pasará por aquí Es una oportunidad que no puedo dejar escapar Destruiré todos sus navíos con el arma más poderosa que jamás haya visto el hombre Mis bestias vegetales Sí, sí, hoy lloverá a mares Pero no caerá agua, no Caerán mis plantas asesinas E Inglaterra se postrará ante mí Vencida y humillada Pero ha perdido el juicio La investigación no había concluido Las plantas pueden reproducirse a tal velocidad Se le irían de las manos ¿Y qué? Que acaba con el mundo entero La raza humana estaría en peligro Vaya, vaya, qué pena Bueno, siempre hay que asumir ciertos riesgos Este es tonto, eh ¿De quién es la voz de Jack? Con el primer rayo de luz arderás como una cerilla Y nosotros seremos testigos del grandioso espectáculo Eh, bueno, perdone, jefe ¿Qué quieres? No sería más elegante ¿No sería más elegante? Ahora miraré una cosa Y que se enfrente al lento pasar de los días Con la única compañía de sus pensamientos atormentados Amanda, querida Yo también tengo mi corazoncito No quiero prolongar su agonía Más de lo estrictamente necesario Jack, disfruta de tu última sesión de bronceado Adiós, doctor Anda como un pollo Lo siento, Jack Lo he intentado Al menos tienes unas horas antes de que salga el sol Lo has intentado Muchas gracias Aprovecharé para leer un rato Si al menos tuviera mi navaja Es una pena que no nos hayamos conocido en otras circunstancias Creo que nos habríamos llevado bien Traidora Sí, sí, lo que tú quieras, muñeca Anda, vete con ese monstruo enano Y no te sientas culpable El día que las plantas se zampen el planeta entero Vale Pues quiero mirar una cosilla ahora Un segundito Mira tú qué bien Con el primer rayito de sol Me convertiré en una crujiente loncha de bacon frito Tengo que salir de aquí Vale Esta fue la parte que se me bugueó Dame un segundito Quiero mirar una cosa En gogle Jack Kane Doblaje A ver Quienes son las voces ¿No? Porque me suenan mucho Tanto la de Amanda como la de él A ver Jack Kane es Claudio Serrano ¿Y este a quién ha doblado? A Christian Bale Y Ben Affleck Patrick Dempsey también Esta voz de Ben Affleck No, no me suena que sea la voz de Ben Affleck realmente Le pega más Christian Bale Vale Y la tía es la voz de De Nicole Kidman Sí Esta sí me sonaba Y de Sarah Michelle Gellar Que esa hace pelis de terror Creo que hizo la de Alguna de Screen Tal vez puede ser O la de Sé lo que hicisteis el último verano Y luego el doctor Tiene la voz de Jason Isaacs Que es el Lucius Malfoy de Harry Potter Y Peter Dinkley Que es el Este es el de Juego de Tronos ¿No? El Tyrion Bueno, no tiene mucha voz de Tyrion La verdad Pero en teoría es su voz Vale Aquí se me bugueó Porque yo le di por aquí Y me salió como una escotilla Y salí directamente Sin coger nada De lo que tenía que coger yo de aquí Había que usar unas frutas Si no me equivoco Con nosotros mismos Ahí está Estas Hostia, estoy muerto gordos Vale, a ver si podemos coger algo ahora Mira, aquí hay algo Mecha Que lo sé, no Pero pues Tenemos una mecha Y cristal A ver si podemos romper el cristal Con El anillo El cristal es demasiado grueso Quizá funcionaría si fuera más fino Más fino, ¿no? No tenemos nada más para coger No han escatimado en gasolina No Con lo fácil que es encender una hoguera Con dos palillos Que lo sé, no Cristal Y aquí tenemos la lente Esa preciosa lente Acabará conmigo En cuanto brille el primer rayito de sol ¿Qué pasa si me como esto ahora? No creo que sea buena idea No Mecha y anillo No creo que funcione No, yo tampoco Es que ya os digo Yo salí de aquí De esta jaula Pero luego No me dejaba Ir a ningún lado Esa preciosa lente Acabará conmigo En cuanto brille el primer rayito de sol Vale, vale, vale A ver qué podemos hacer ¿Qué pasa si quemo aquí la planta? No parece funcionar No creo que funcione No creo que funcione Así no funcionará Vale, vale, vale No parece que haya nada más aquí para coger De tal forma Ahora sí que a lo mejor podría salir Como le hice la última vez A ver, vamos a examinar el cristal El cristal está tan sucio Que no veo nada Está sucio y es demasiado grueso Yo es que no sé por qué Pero le di y salí Y no me tomé ni la planta esta Ni la semilla ni nada Que no sé, ¿no? No eres catimado en gasolina No, con lo fácil que es encender una hoguera Con dos palillos Ahí veo una palanca Pero claro Solo se puede examinar el cristal No eres catimado en gasolina No, con lo fácil que es encender una hoguera Con dos palillos ¿Qué podemos hacer con el queroseno? ¿Me echa el queroseno? No creo que funcione A ver, no tenemos mucho Tenemos el queroseno La lente y el cristal Yo aquí no veo nada más A ver, anillo con lente No creo que funcione No parece funcionar No creo que funcione No está en nada mal Sí, ya Si uso la mecha conmigo, yo qué sé No creo que funcione Así no funcionará Vale, no sé muy bien qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer Porque hemos probado a combinar Hemos probado un poquito de todo Un segundito Voy a cerrar el cron Porque es que me está consumiendo un huevo Y de paso miro esto Vale Tenemos muchos cristales Pero realmente no sé si hay una diferencia Entre uno y otro El cristal está tan sucio El cristal está tan sucio Que no veo nada Todo, sí, está todo sucio El cristal está tan sucio Que no veo nada ¿Y este? El cristal está tan sucio Que no veo nada A ver, tiene que ser con la mecha Yo creo Limpio como una patena Ah, vale Iba a mirarlo, eh Pero al final no lo he visto Espérate Tenemos la mecha todavía A ver si podemos romper otro Limpio como una patena Ah, es para limpiarlos Nada más Pues limpiamos todos, ¿no? Limpio como una patena Yo juraría que antes He usado la mecha con un cristal Y no ha hecho nada Limpio como una patena Limpio como una patena Vale, pero esto es para limpiarlos No para... Limpio como una patena No para escapar Supongo que al limpiarlos Podremos ver algo A través de ellos Que será la clave Limpio como una patena Debería echarle un vistazo Vale, ahora miramos ese cristal Debería echarle un vistazo O este Este Saltar al balcón Claro, esto es lo que me decía a mí Saltar al balcón La última vez Pues vamos a saltar al balcón Y aquí es donde ya No me podía mover No podía ir a ningún lado Vale ¿Ves? Ahora sí me deja moverme Yo recuerdo que cuando salí Ya os digo No me podía mover por ningún lado Eh, escotilla Tiene un candado No tenemos llave ni nada ¿No? ¿Qué pasa si uso la mecha aquí? No, vale Eso yo creo que es Atrezo Está de adorno Aquí hay algo para coger Y uno con quien hablar Este es el Karachapati Este, ¿no? El sumo sacerdote Nos deja hablar con él Sí A ver si me da algo Adivina No puede ser Karachapati Tenía que ser precisamente él ¿Qué haces aquí? ¿Qué tal si me dices Que haces tú aquí? No, ayúdame a bajar Tengo tiempo para explicaciones Ayúdame a bajar de aquí La verdad es que no me sorprende demasiado Encontrarte en una tesitura como esta Ayúdame, anda Está bien, dejémoslo estar Ayúdame, por favor ¿Por qué no saltas y ya está? Porque me abro la cabeza Vamos a llevarnos bien Y ayúdame a bajar de aquí Vamos a llevarnos bien Ayúdame a bajar de aquí Anda Está bien, pero ¿Cómo? Tiene que haber algo que puedas hacer Prueba con esto ¿Qué me das? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Es de cuero de bueno Un poco largo para ser un cinturón La verdad Tiene pinta de que lo vamos a usar de tirolina Y aquí había algo para coger Que me ha salido antes Vale ¿Podemos combinarlo con qué? Con nada No creo que funcione Vale Vale, vamos a ir un poquito por aquí A ver si vemos algo para usarlo de tirolina O aquí en la trampilla Pero es que la trampilla no me marca nada Aquí, hasta, hasta La clásica hasta de toda la vida Si lo combino con esto No está nada mal Vale Vale Hemos bajado Tenemos un pelicano un poco gutre ahí A ver Eh, ir a la habitación Podemos entrar Vale, aquí vamos a coger ya Bastantes cosillas más Si nos deja, claro Lo mismo son solo para examinar Queda poco cordel No creo que me sirviera de mucho ¿Qué querrá decir esa enorme X marcada sobre el Caribe? Otro que estará con curro dando palmas A ver Cosas para coger nos interesan Cerilla Pues si es más grande la cerilla que yo, ¿sabes? Tenemos mecha Tenemos cerilla Pero no tenemos mechero Escotillón ¿Qué es esto? Llamas Bueno, podemos usar aquí la cerilla A ver Vamos a poner aquí la mecha Con nudo No creo que funcione No Mar Mecha con llamas Así no funcionará A ver, escalera La podemos mover Y a lo mejor hay algo por arriba La escalera está atada Con este increíble nudo gordiano ¿Puedo coger eso? Con la escalera, imagino No llego Vale, tenemos que coger eso Cortar la escalera Pero Podríamos Quemar esto, tal vez Poniéndole una mecha No parece funcionar No Si enciendo la cerilla Vale Cerilla encendida Quemamos el nudo A ver si nos deja No parece funcionar No Si quemo la mecha No creo que funcione No creo que funcione Vale, bueno Parece que la esta no se apaga Llamas Llamas Nudo Trofeo ¿De qué nos puede servir? A lo mejor hay que coger cosillas fuera Ancla bien fijada A ver en la vitrina Si hay algo ¿Puedo abrirla con el anillo o algo? He conseguido romper el cristal Vale Nos llevamos la red de pescar Que será para el pelicano de fuera A lo mejor Bonita vitrina Y el trofeo de dentro Tiene buena pinta también ¿Qué pasa si pongo el trofeo de esta aquí? Bonita vitrina Y el trofeo de dentro Tiene buena pinta también Vale, vamos a A ver si podemos usar el escotillón ¿Qué nos puede pasar? Pues que esté cerrada la trampilla Por ejemplo Sí, bueno, lo esperaba Vale, tenemos un trofeo Una cerilla Y una red de pescar Que yo creo que la red de pescar Tiene algo que ver con el bicho Cesta de pesca Yo creo que esto va a ser también para el pelicano Atraerle con la red de pescar Echar ahí el alimento Y quitarle del medio Para poder hacer algo El timón del barco El timón de decoración Con eso no se va a ninguna parte Este tío era un gerio Estoy impresionado Vale, vamos a echar un vistazo fuera Y ahora habrá que entrar otra vez A ver si encontramos algo Otro trofeo Una tetera más bien Menudo desastre Me recuerda al camarote que tuve y perdí Un sitio acogedor Para un pelícano Supongo, vamos ¿Qué pasa pelícano? A ver, vamos a usar las redes Ahora tengo hipo Pero creo que sin la comida Va a ser complicado Eh, que me ha dado algo Vieja lata oxidada Así no funcionará Vale, estaba pensando Diego Le ato una mecha Tal Tenemos trofeos Que no sé para qué Hostia Me ha quitado la red Me ha quitado la red de pesca No hay nada más por aquí ¿No? Tiene que haber algo dentro Que nos hemos saltado Eh, mira Aquí otro Más cajas apiladas El autor de esta obra de arte No ha sido mozo de almacén En su vida Vale, vamos para adentro Tenemos tres trofeos Y una lata Que no sé para qué Está todo lleno de nudos No sé por qué Muy bien hecho Sí señor Un nudo como Dios va a andar Aquí pone Campeón del torneo de pesca Con dinamita De 1874 Así no funcionará Si combino los trofeos Nada, ¿no? Así no funcionará Así no funcionará No creo que funcione Así no funcionará No creo que funcione Vale, a ver qué hay que hacer Vale, a ver qué hay que hacer La mecha Con la vitrina A ver si la limpia No, no Vale, tenemos que quitar el nudo este Con un trofeo no tiene mucho sentido No parece funcionar Con la caja, ¿sabes? Con una lata Corto un nudo Venga, coño Y es que ya os digo Que muchas veces Esto no tiene sentido Vale, cogemos aquí la cesta ¿Qué hay? Dinamita para la pesca Atamos la mecha Con la dinamita No parece funcionar ¿Cómo que no? Pues dinamita con mecha No parece funcionar ¿En serio? No creo que sea buena idea Hacer eso en mi bolsillo Ya, ya, ya A ver, la verdad que Colocar la dinamita En algún lado En el escotillón A lo mejor Y el pájaro ese Pues no hace falta Hacer nada con él Vale Le atamos la mecha No creo que funcione A ver Así no funcionará Así no funcionará Pues nada, sin mecha Puerta bloqueada No creo que haya nada más Por aquí que coger Vámonos Mira, aquí está El tío este Que este seguro Que también me conoce De cuando era pequeño Y tal Por qué no ¿No te das cuenta De que aún tienes Una misión que cumplir? ¿Pero qué me estás contando? Estoy harto De esta maldita isla De mi pasado De todo Carachapati Jack Escúchame Ya conoces Los lazos Que te unen A esta isla Tu deber es Protegerla Y si no haces algo pronto El caos sembrado Será ya irreversible Pero si yo huyo De las responsabilidades No quiero verlas Ni en pintura Jack No puedes huir De tu pasado Es como huir De ti mismo Ha llegado la hora De enfrentarte A tus fantasmas Afronta el reto Por una vez En tu vida Y no olvides Que nos jugamos Mucho más Que tu paz interior Siento decirte Que tienes que madurar De una vez por todas Pero Nada de peros Ya va siendo hora De que tomes Las riendas De tu vida Jack Está bien Está bien No me comas más La cabeza Por Dios Lo haré Se derrumba esto ¿No? Anda Que si llegamos A estar dentro La hostia Hay que ir al templo ese ¿No? Creo que nos tenemos Que ir al templo ese De allí A ver Examinar escombros El camino desconocido Para allá Que nos vamos Y más o menos Gente Yo creo que lo iremos Dejando En breves La formación De Jack El templo sagrado De Mr. Daniel Mr. Daniel Suena a cerveza De su hermano ¿No le daría más Un nombre del tipo Dab, Sher, Pindi, Balosha Enxingwala? Sí, sí Se debe a motivos Históricos Todo el mundo Se mofaba De esos nombres Ahora ve Y comienza Tu formación Con mis hermanos Cuando tu espíritu Se haya fortalecido Estarás preparado Para enfrentarte Al doctor En igualdad De condiciones Sí, igualdad Pero si es un enano Tendrás lo que hay que tener Para poner fin A sus fechorías Oye, muchas gracias De nada Cara Chapati Sé que nuestros caminos Volverán a encontrar Espero que no Siempre que sobrevivas A las cuevas Que te esperan O que conserves Al menos Una de tus piernas O incluso Siempre que puedas Hacer señales Con las manos O si Vale, vale Ya basta Muy bien Buena suerte muchacho Que te den Está bien Bueno, pues ahora Nos quedamos En otra zona Y vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Gente Hemos completado El episodio Si no me equivoco Aquí debería empezar Otro ya Si no Si no lo han anunciado Que no me he fijado Si no Estamos cerca De acabarlo Pero de momento Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo El episodio